El club argentino está pasando por una problemática donde están haciendo también una campaña que se llama Un metro por los chicos. Están los días miércoles y viernes en la canchita del club argentino de 17.30 a 18.30 horas. Si ustedes se quieren informar más al respecto, allí van a encontrar a las personas adecuadas para que les brinden la información necesaria. Nosotros estuvimos allí en la tarde de hoy y estuvimos charlando y nos adelantaron qué es lo que está sucediendo con el club argentino y qué es lo que están necesitando para poder hacer el perímetro de la cancha. Nos encontramos con Daniela y con Julia. Ellas pertenecen acá a la canchita del club argentino. Sabemos que están haciendo una campaña que se llama Un metro por los chicos. ¿En qué consiste esto, Daniela? Bueno, los papás decidieron hacer... O sea, las últimas semanas tuvimos un problema como hace tres años atrás que vino un particular a querernos lotear en la cancha. Entonces los papás decidieron, para que esto no nos vuelva a pasar, a hacer una campaña de un metro por los chicos. Se averiguó el metro de alambre perimetral, que sale 60 pesos. Entonces los papás decidieron hacer la campaña. Sí, están saliendo, pidiendo la colaboración a la comunidad, a los vecinos, amigos, para comprar, para que nos donen un metro de alambre. Lo que es como club, nosotros estamos trabajando para comprar lo que es cemento, las planchóes, las tornillos, para murarlo bien, para que no nos roben, porque hace años atrás se había puesto el alambrado y lo robaron. Entonces nosotros estamos pidiendo a la comunidad, por ahí se van a acercar papás, que son los que están en la campaña esta, para que nos donen. O sea, nosotros queremos cerrar la cancha para que los chicos no tengan inconvenientes. O sea, no seguir con el mismo problema de siempre, de que venga cualquier extraño y te quiera plantar dos palos con un poco de alambre. Entonces te imaginarás que tenemos 100 chicos jugando todos los sábados, de los cuales la mitad nos pagan cuotas, la otra mitad no. O sea, lo que es legal se está haciendo ahora en este momento, se reactivó todo, porque te imaginarás que hasta hace años atrás estábamos trabajando para los chicos, porque hasta el año pasado los chicos no pagaban cuotas. Entonces este año decidimos, o sea, después de lo que nos pasó, volver a reactivar todo lo que es legal. Y bueno, para que la gente pueda donar lo que es el alambre perimetral, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, se puede contactar a través del Facebook del Club Argentino, o a los teléfonos 1555-7747 o 1555-5392, y nos pueden dejar la dirección, nosotros pasamos, le comentamos bien, y es más, o sea, el que se quiera acercar, nosotros estamos de lunes a viernes, de 5 y media, 6 y media acá en la cancha, también le podemos, o sea, pueden ver. Hasta el momento agradecemos a los clubes, sí, los clubes se acercaron, también nos donaron, porque te imaginarás que la mayoría de los clubes también están en las mismas condiciones que nosotros. Así que nosotros la verdad que queremos agradecer a todos los clubes que nos donaron y a la comunidad, porque en una semana ya llevamos 120 metros de alambre donado. Así que es bueno, o sea, saber que uno está trabajando para los chicos y que tiene el apoyo de la comunidad. ¿Cuántos metros de alambre se está necesitando? Y nosotros necesitamos 380 metros de alambre para cerrar toda la cancha. Julia, ¿qué función tenés acá? Hola, yo soy madre colaboradora, yo me ocupo de la categoría de los chicos de la 2006-2007 verde. Mi trabajo, por decirlo, yo soy la que preparo las camisetas para el fin de semana, los carnés, por ahí los comentarios de los papás por alguna situación y la colaboración acá cada vez que tenemos la localía con el tema de la cantina. Es un trabajo el día previo a una localía, son dos días que venimos acá a trabajar, entre esos los papás que se agregan, las mamás que por ahí nos colaboran con alguna masa para vender ese día. O sea, todo esto funciona porque un grupo de padres buscó la oportunidad de traer a su hijo acá, de que aprenda jugando, que esa es la idea más que todo. Hay veces el pedirle una cuota a un papá que no tiene trabajo o tenemos una situación por ahí de chicos con desarraigos de familia, con conflictos de base que vos no le podés decir, no podés venir a jugar porque no tenés para la cuota. Entonces, de nuestro trabajo, de nuestra colaboración, y pidiendo de un lado al otro, se logra por ahí completar eso para que ellos tengan. Con mi categoría hace poco hicimos una rifa, colaboraron todas las categorías para comprarles las camisetas, porque ellos no tenían las camisetas, porque es una categoría nueva que se armó. Entonces, siempre es así, todo el trabajo. Y ahora con respecto al cerrar nuestra cancha, también salió que por ahí estaba en duda en un momento de que la gente por ahí, porque no es lo mismo por ahí pedir un alambre que pedir otros elementos. Entonces, vos te ponés a pensar, pero no, estuvo muy bueno el aporte y de verdad que nosotros estamos muy contentos porque con la respuesta de la gente y sabemos que estamos yendo a un buen lugar. Y que acá está abierto, como decía ella, está a disposición para el que le interese, saber más, venir a ver. O sea, esto queremos que sea lo más transparente posible. Daniela, ¿cuántas personas conforman la comisión? Y en este momento somos cinco. ¿Sí? Porque lamentablemente vos decís comisión y la gente se asusta. Entonces, pero tenemos un grupo de mamás colaboradoras, así que gracias a Dios podemos trabajar. Tenemos cinco mamás colaboradoras que cada una se encarga de su categoría, de que los chicos lleguen el sábado a jugar con todas sus camisetas limpias, que el nene que le hace falta medias, esa mamá colaboradora las consigue, consigue botines, lleva un botiquín los sábados, mantiene el botiquín para que los chicos se lastiman. O sea, gracias a Dios tenemos la ayuda de esas mamás colaboradoras y nos juntamos, o sea, una vez por semana para ver que le hace falta esa categoría. La vez pasada, como te decía Julia, trabajamos para las camisetas, que trabajan todos los papás para una categoría. No es que cada papá trabaja para su categoría. Y bueno, después también se le compró el bolso para que tengan sus camisetas, para que cada mamá colaboradora tenga sus cosas en condiciones. Así que gracias a Dios, o sea, como verás somos la mayoría mujeres. Tenemos papás, ¿sí? Que están haciendo el trabajo de entrenadores. Así que gracias a Dios, somos un club gracias a los papás. Repetime dónde pueden contactarse para donar y acercarse acá. ¿Qué días para que vengan y comprueben qué es lo que están haciendo? Bueno, nosotros nos encontramos acá de lunes a viernes de 5 y media a 6 y media. Y si no, también es la calle Santa Cruz entre Bolón, Sumier y La Paz. Y si no, también en el Face del Club Argentino. Y si no, a los teléfonos 1555-7747 o 1555-5392. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!